Pues ya no crees Pues ya no crees Pero no crees Pues ya no crees Pues ya no crees Y a mi perdura Pero no crees Un embarrassment Voy a coer, si acúpae Si acúpae, ponan lelea Si acúló tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Si acúpae, ponan lelea Yo tonó tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Y asi cuamiento I tonó a túmparú Yo tonó tonó a túmparú Yo tonó a túmparú Yo tonó a túmparú Amén. Amén. Amén.